¡Hola Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de Today. Hoy les traigo un vídeo muy interesante porque les voy a platicar sobre uno de nuestros temas favoritos en este canalito que es las muñecas malditas. Hoy les voy a platicar sobre algunas muñecas que no son tan tan famosas como por ejemplo, ya saben, Annabelle, este otro muñeco, Robert y demás. Son pues no tan conocidas, seguramente muchas de ellas nunca las habrán escuchado antes, pero igualmente letales. Así que hoy tráiganse algo de botanita para que escuchen estas muñecas y me dicen en los comentarios al final si ya sabían de alguna o ya habían escuchado la historia o algo parecido. De hecho, cuando estaba yo investigando sobre este tema, vi la historia de una y dije, ¡Ah! Esta se parece mucho a la que apareció en Veracruz, si no es que me equivoco, que hice un vídeo ya hace tiempo sobre una muñeca... Bueno, más bien... Sí, no, sí, una muñeca que apareció así en un edificio abandonado. Entonces, pues tráiganse algo para que estén a gustito viendo este vídeo. Recuéstense, siéntense o sigan haciendo lo que estén haciendo mientras escuchan este vídeo. Y recuerden que hoy, si se suscriben, les voy a dar automáticamente... Si tienen calor, un aire acondicionado les pone la temperatura ideal y si tienen frío les voy a mandar un calefactor que les pone la temperatura ideal y un paro que habla. Y si recomiendan mi canal a alguien más y se suscribe, si le gusta su amigo, amiga, primo, tío, lo que sea... Pues yo les voy a dar, aparte de todo esto que les acabo de decir, un Game Boy SP. ¿Ustedes saben qué es eso? No me dejen eso ahora, por favor, díganme en los comentarios. Y recuerden que aquí están apareciendo mis redes sociales. Ahora les tengo una nueva cosa que voy a hacer. En TikTok subo casos que no subo aquí, paranormales o misteriosos o demás. Y en Instagram, porque vi que a muchas personas les gustó, les voy a subir como casos que son como policíacos, pero en historias y así por fotos, ¿ok? Hice uno, de hecho, el vídeo pasado y si les gustó muchísimo, mucha gente pues vio las historias y reaccionó. Y pues también tengo Facebook, ahí publico memes de terror, obvio, porque pues ya saben. Y pues Twitter, ¿ok? Ahora sí, vámonos directo con este vídeo, los quiero muchísimo. Vamos ya. Ok, como les dije, todo el mundo conoce quién es Annabelle. Si no lo conoces por la historia, pues la conoces por las películas. Básicamente es la misma historia. El muñeco Robert, de que le tienes que pedir permiso antes de tomarle una foto, acercártela, porque pues si no te persigue en tus sueños hasta que mueras y demás, ¿ok? Estas no, no son tan famosas, pero su historia es igual de espeluznante. Así que vámonos primero con esta muñeca, que si la ves, aunque sea en fotos, o sea, les voy a poner y ustedes me dicen, si les causó algo, porque esto fue algo que comprobaron muchísimas personas, incluso sin saber que la muñeca estaba poseída. Tú veías una foto y te daba, o sea, porque le dicen la muñeca, que causa dolor en el pecho. Así como, sí, de que te causa algo. Entonces, esta muñeca se llama Peggy. Aquí vamos a estar viendo la imagen, les digo, coméntenme si sí les pasó algo, si sintieron algo. Y bueno, ¿cómo es que Peggy, pues, llega a ser una muñeca poseída? El caso es que hay una persona en Inglaterra que se llama Jane Harris, que se dedica básicamente a ser investigador paranormal, pero ella se dedica más, o sea, como que su especialidad ahora sí, que son las muñecas que están supuestamente poseídas, a ver si hay actividad, si hay un espíritu malo, bueno dentro de ellas, etcétera, ¿no? Entonces un día, un buen día, le llega a su correo una caja misteriosa, un paquete misterioso junto con una carta. Entonces, pues ella lo recibe muy contenta, lo abre y lo que hay dentro de ese paquete es esta muñeca rubia de ojos azules. Y en la nota decía, pues, que se llamaba Peggy y que la dueña, pues, ya se quería deshacer de ella porque, pues, ya no podía estar alrededor de ella, básicamente. Le dice que, pues, que sí, que estaba poseída y, pues, ya. O sea, eso fue como que nada más el contexto que le dieron. Pues, obviamente, Jane, que es la investigadora paranormal, empieza a estudiar el caso, empieza a estudiar a la muñeca, le toma muchas fotos y videos y, pues, los empieza a subir a su sitio web, ¿no? Porque, pues, era así de que, a ver, o sea, díganme si alguien más siente, pues, alguna actividad o alguna presencia o algo así. Y aquí es donde les digo que incluso les enseñaba a personas que no sabían el contexto de la muñeca ni qué ocurría ni nada, les enseñaba las fotos y muchas personas le escribían así de que oye, vimos las fotos y los videos de Peggy y me causaron náuseas, me causaron migrañas, me causaron dolores en el pecho. E incluso hubo una persona que le dio casi un ataque al corazón de ver solo la foto, o sea, ni siquiera sabía que estaba embrujada y la vio y fue como que, ya saben, sintió algo y empezó a sentir mal y, pues, fue porque le empezó a dar como, pues, como un ataque al corazón. Y, bueno, llegaron a la conclusión de que, uno, sí está poseída y, dos, que sí tiene un espíritu que murió, o sea, hace siglos. O sea, es un espíritu viejo lo que contiene esta muñeca Peggy. Vámonos con la siguiente. Esta no tiene nombre como tal, se llama Jamesville Doll porque, pues, está en una ciudad llamada Jamesville. Esta es la que les digo que se parece mucho al caso que hubo en Veracruz. Esto fue en 1970, ¿ok? Este caso de Jamesville. Jamesville está en Minnesota, una ciudad de Estados Unidos. Había una, pues, sí, ya saben, las cuadras así de los suburbios, de las casas y demás. Y había una casa. En esa casa había como una ventanita cuadrada que era como el lático, que es la parte de arriba de las casas que tienen en Estados Unidos principalmente. Es donde guardan chuchera y cosas así, ¿no? Entonces, en 1976, el hombre que vivía en esa casa, vivía un hombre solo, pues, pone una muñeca en esa ventanita. Entonces, pues, la gente que iba pasando y por pura casualidad volteaba como que a ver a la ventana del lático, alcanzaba a ver que allí había una muñeca. Entonces, pues, los niños que jugaban y la gente que pasaba así como de broma le empezaron a saludar, así de que... Y cosas así. Y todo muy bien. Hasta que empezaron a notar que la muñeca cambiaba, pues, sí, como que su expresión conforme la gente la iba saludando. O sea, ellos veían que si la veías y decías hola, como que cambiaba la expresión. Y es cuando empezaban como a impresionarse y a llamarles la atención de por qué esa muñeca estaba cambiando. Y bueno, de aquí empezaron a sacar todas las teorías. Y una de ellas era que realmente esta muñeca era como de la hija del señor. Y que el señor, pues, había matado a su propia hija y como por culpa había puesto ahí a esa muñeca y, pues, que representaba a su hija, ¿no? Entonces, que era por eso que el espíritu de la niña, pues, estaba en esa muñeca y por esto mismo, pues, como que se movía y, pues, saludaba a la gente que estaba por fuera y así. Porque, pues, realmente era un espíritu, no era como tal una muñeca. Se parece muchísimo a la historia que dijeron de aquella muñeca de Veracruz. Así, tal cual, el hombre asesinó a toda su familia y por la culpa puso la muñeca y, pues, es como que su hija, ¿no? Entonces, pues, no sé. Lo curioso aquí es que cuando le preguntaban al señor así de que Oiga, señor, y la muñeca que está ahí arriba, ¿qué significa o qué hace o qué? Y el señor así de No comments. Entonces, pues, sí, no. O sea, no tengo idea, pero imagínense voltear y ver así eso ¡Qué horrible! Vámonos con la siguiente que se llama Mandy, la muñeca que llora. Esto ocurrió en 1991 cuando María Josecita nació. Había un museo, como ya saben, de antigüedades y demás. Oigan, ¿sí escuchan esa vocecita? Es mi hermana en un audio. Ok, no sé por qué mi mamá los pone a volumen 100. Pero bueno, el caso es que había un museo como de antigüedades y hubo una persona que anónima, anónimamente, hizo una donación de una antigüedad. Entonces, pues, el museo la recibió bien, ¿verdad? Solamente cuando la donó, el donante lo único que dijo fue de que Oiga, no se preocupen si alrededor de la muñeca escuchan como que llanto de niño porque, pues, eso es lo que pasa alrededor de la muñeca. Pero la muñeca era de porcelana, se veía súper vieja, entonces, pues, vos dices que Ah, pues, sí la recibimos. Museo de antigüedades, recibe una antigüedad, pues, es obvio que sí la van a exhibir. Entonces, la pusieron, pues, alrededor de otras piezas de porcelana, otras muñecas de porcelana y ahí la dejaban. O sea, así como que Pues ahí no más. Pero, pues, cuál fue su sorpresa que en medio de la noche pues los que cuidaban el museo sí se daban cuenta que sí se escuchaba además de pasitos así corriendo porque los niños corren como tienen los pijitos chiquitos no dando el paso muy grande y es como característico de un... Puede ser unos pasos de niño se escuchaba eso y además que sí lloraba pero pues se acercaban y era así de dónde, de dónde viene y pues no podían saber y además empezaron a notar que no importaba dónde ponían a esta muñeca siempre aparecían las demás muñecas alrededor o cosas que había alrededor dañadas o tiradas en el piso a pesar de que estuvieran ya saben, en esas vitrinas de vidrio para que la gente no las agarre y demás siempre aparecían en el piso y eso era pues que Mandy las tiraba porque pues no le gustaba estar alrededor de nadie más. Ahora, vámonos con la Barbie más embrujada literal de toda la historia las Barbies tienen pues casi desde que nació el mundo aquí con nosotros entonces esta es una de las Barbies más embrujadas y realmente está viejísima o sea, se supone que esta Barbie la hicieron pues en aquellas épocas de las guerras y cosas así pero bueno, el caso es que la historia de esta muñeca es así la tenía una niña que vivía con su familia y pues durante las guerras y demás se supone que mientras ellos huían de la guerra pues la Barbie se le cayó a la niña ¿ok? entonces pues ya saben entre todas las cosas pues rescataron a la Barbie pues estaba ahí más o menos y pues como que la fueron poniendo en venta ya saben en pues sí, de que venden cosas así de que ay, dame tres pesos y llévate tres muñecas si tú quieres entonces así fue como se empezó a pasar esta Barbie entre imagínense tanto tiempo que tiene el caso es que acabó en un lugar como donde venden antigüedades o donde casi casi una venta de cochera de que pues tú vas y ves si te gusta algo y puedes ver desde películas viejas juguetes y demás ahí acabó ¿ok? hasta ahí todo bien pero hubo una persona australiana un hombre australiano que en el 2007 empezó a soñar con una niña esa niña por muchas noches le decía exactamente que fuera a un lugar y que escogiera y que comprara cierta muñeca porque era su muñeca y la extrañaba y la quería entonces él o sea primero imagínense pues sueñas con una persona random y tú así de que ok o sea extraño pero ahí queda segunda noche soñando con la misma niña que te hizo lo mismo tercera noche que sueñas lo mismo lo mismo lo mismo hasta que dijo a ver por pura curiosidad voy a ir a ver a ese lugar que me está mandando la niña y voy a buscar si es que está esta muñeca o pues solo es un sueño como recurrentilla ¿verdad? va al lugar curiosamente si estaba esta Barbie entonces pues si la compra porque pues la niña se la estaba pidiendo y pues la compra y la lleva a su casa y pues le hizo como un tipo así como pues un lugar donde dejar la Barbie porque para el señor el espíritu de esta niña vive en la Barbie porque pues realmente la niña fue la que le dijo al señor a ver ve acá o sea no había razón por la cual pues un señor adulto de la nada supiera que Barbie era y o sea ¿saben? ahora vámonos con la última muñeca del video de hoy que es a esta simplemente le llaman la muñeca italiana eso es todo y su historia ocurre desde 1920 o sea ya tiene mucho tiempo una niña recibió una muñeca de regalo lo cual pues era una muñeca normal lo curioso de aquí es que esta muñeca tenía pelo humano real y a mí me da mal rollo cuando las muñecas tienen cabello real o sea siempre pasa algo extraño cuando es cabello real siento que tiene algún tipo de lazo con la persona que donó el cabello para esto no me hagan caso pero eso es lo que yo siento yo entonces cuando le regalan la muñeca pues la niña se vuelve inseparable de su muñeca la amaba la adoraba la llevaba para todos lados y la llamó pupa ok y ya o sea como que todos sus demás juguetes los mandó a la goma porque nada más quería jugar con pupa pero mientras más tiempo pasaba la niña con pupa su muñeca ella empezaba a decir que su muñeca estaba viva y que su muñeca estaba viva estaba muy insistente de que su muñeca estaba viva y que incluso le hablaba o sea era tanto que los papás ya les llamó la atención así de que a ver o sea pues sí pero era demasiada la insistencia y aparte decía las cosas que le decía pues no eran cosas que una niña podría saber así por no más bueno aún así la niña decide quedarse con la muñeca o sea los papás como que no hicieron mucho en ese caso la niña crece pues se hace una mujer adulta y tuvo a la muñeca hasta que murió en el 2005 la familia se queda con la muñeca porque pues sabían que su familiar quería mucho la muñeca y le hicieron como un tributo a la mujer con todo y su muñeca ahora le hacen su tributo y ponen a la muñeca en una vitrina de vidrio la familia dice que no importa quién está alrededor que no importa lo que sea siempre se escucha cómo están tocando en el vidrio o sea desde adentro ¿verdad? porque pues quien está tocando es la muñeca y que a veces sí o sea de que todos están dormidos escuchan un golpe van a fijarse y es la muñeca que está en el piso o que se mueve y aparece en otro lado de la casa cuando pues saben todos que no la tienen que mover porque pues es un tributo y para qué la quieres ¿no? así que fantasmitas estas fueron las historias tengo otras más que posiblemente si les gusta este video les hago otro video con estas otras ya son poquitas más pero igualmente les digo todas están ay o sea como con una historia bien rara así que díganme en los comentarios si ustedes tuvieron una muñeca así maldita o algún juguete que de verdad les daba mucho miedo que antes querían y después empezaron a pasar cosas raras y fue así de ay ya mejor no lo quiero y bueno pues espero que les haya gustado mucho les mando muchos besos y nos estamos viendo al siguiente video recuerden subo cuatro videos a la semana es decir que tienen cuatro atrás si no han visto y tendrán cuatro adelante después de este los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente bye chau chau Gracias por ver el video.